Se ha presentado la tercera semana de nuestros amigos los animales, promovida por la Concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. El objetivo es concienciar a la sociedad sobre el cuidado de los animales, la tenencia responsable y la lucha contra el maltrato y el abandono. Ya llevamos tres años colaborando y creemos que es una pantalla muy importante hacia la sociedad para el bienestar de los animales de compañía. Felicitar al Ayuntamiento, a todo su equipo por su implicación y la organización de este tipo de actos. Coincidiendo con vuestra feria, desde el colegio hemos puesto también a disposición de todos los veterinarios, también los de Molina, una campaña para explicar las dudas que puedan surgir, que son bastantes, sobre la nueva ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Yo creo que esto es una magnífica ocasión para que se ponga, como digo, en valor a la importancia que tiene en todos los sentidos, desde la salud pública, la salud emocional, la salud mental y lo que es el medio ambiente. En Medio Ambiente estamos muy contentos ahora de la interconexión animal-humano-persona. En Medio Ambiente lo que damos una sola salud porque no podemos ir cada uno por nuestro lado. Eso es lo que queremos hacer durante esta semana, potenciar que el cuidado de los animales es fundamental y esta semana nos va a ayudar a demostrar eso, a hacer visible que el maltrato no tiene cabida de ninguno de los tipos, ya sea por acción o por dejación, los animales tienen que estar debidamente cuidados. El evento se celebra en Molina de Segura del 15 al 21 de abril y estará instalado en la Plaza de Europa.